Con honor a la memoria de Jeremy González, uno de los grandes del picheo venezolano, en la voz de Albi Cedeño. Talentos que nacen, no se hacen. Lanzadores excepcionales, hombres de naturaleza guerrera, que no conocen de mesuras, sino de dejar lo mejor de sí en el terreno de juego. Esos hombres que no se amilanan ante los retos, más bien se crecen ante ellos. El coraje y el punto honor son su estandarte cada vez que toman la boda y suben al morrino. Ese era el liraje de Jeremy González. La astucia para mezclar sus envíos y la osadía para retar a los rivales caracterizaban al maravino en la acción. El mismo que entre compañeros en la cueva fuera alegre, locuaz y dicha nachero. A pesar de su pronta partida, Jeremy siempre será recordado como uno de los mejores lanzadores de su generación. Uno de esos que cualquier aficionado desearía tener en su equipo para un partido decisivo. Sin duda que muy recordado, bien recordado y muy merecido.